Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bueno, a ver, esperad un momento, a ver cómo tengo la cámara puesta, porque me he bajado un poco la persiana, porque ahora ya empieza a hacer calorcito aquí en la costa, digamos, de Barcelona, de toda la costa de Cataluña, y bueno, y en España ya no te digo nada, y las temperaturas son mucho más altas. Y bueno, y... pero no, no, aún dicen que la semana que viene aún va a llover, ¿eh? O sea que aún no nos podemos fiar realmente del tiempo. Y bueno, pues os quería comentar que, bueno, que tengo idea, tengo... A ver, ya tengo los billetes, ¿vale? Me voy a ir, me voy a ir unos días de vacaciones a un sitio de playa, no os voy a decir ni cuándo, ni a dónde me voy, porque quiero que sea una sorpresa. Os quiero allí filmar vídeos y hacer cosas para que lo veáis, y que también vosotras lo disfrutéis viéndolo. Y bueno, y con esa perspectiva, con esa idea, pues me he ilusionado mucho, porque, bueno... Y bueno, he empezado a hacer cositas, ¿vale? De... cositas de... para llevarme, ¿vale? ¿Qué cositas he hecho para la playa? Porque nos vamos a la playa, ¿vale? Es un sitio... es una isla, os puedo decir que es una isla, y es un sitio de playa. Bueno, claro, si es una isla, evidentemente es playa, ¿no? Bueno, pues mirad lo que me he hecho, que tenía... fijaros que tenía esta tela, chicas, que era de... una tela que tenía de unos cojines del año de la pera, ¿eh? Y dije, ¡ostra! ¿Cómo voy a ir a la playa? Porque yo, sabéis que estoy mal de la espalda, y no quiero que nada me pese. Digo, pues me voy a hacer una bolsita así de tela, sencilla, que no pese nada, y nada, pues ahí voy a poner la toalla... Bueno, ahora os voy a enseñar lo que he hecho. Y las cositas para ir a la playa sin que te pese nada. Sin llevar esos capazos, o sea, que antes sí lo podíamos hacer, o yo por lo menos, pero ahora ya no. Bueno, pues entonces he hecho este bolsito. He hecho esta como bolsita para poner aquí los bronceadores y todas las cositas. Bueno, como veis que va a juego. Bueno, muchos bronceadores, ya os digo, porque no quiero llevar peso. Con uno yo creo que tendré bastante. Luego he hecho esta otra bolsita, que también es así, que se recoge, se estira y se... con una cinta. Esto es sencillísimo de hacer, se hace en un momento. Las que tengáis idea de coser, lo hacéis, ya lo sabéis, en un momentito. Yo la verdad es que no me... ¿Cómo os lo diría? No lo he hecho perfecto, ¿vale? Porque no tenía ganas de estar ahí haciéndolo tan perfecto. Lo he hecho así para salir del paso, digamos. Y bueno, y esta bolsita, por ejemplo, es para poner alguna ropa de recambio, o algunas toallitas, no sé, lo que se quiera, ¿vale? Entonces tengo la bolsa grande, más grande, digamos, las dos bolsitas, que cada una va a ir con una cosa. Y entonces, como sabéis también que yo, últimamente, antes sí, iba con la toalla, o con todo aquello que pesa un montón, pues me echo también como unas... Esto es como una loneta. Ahora, me echo como una toalla, pero que no es toalla, o sea, es una loneta que la pones en la arena, y entonces encima te pones la toalla, que ya sabéis que tengo también hechas por mí, aquí no tengo ninguna ahora, bueno. Y encima te pones la toalla, digamos, pequeña, y no vas a la playa cargada como una burla. Con la toalla, que las toallas pesan, esas toallas grandes, y bueno, pues chicas, lo he hecho, la verdad, con mucha ilusión, todo, porque como sabéis vosotras, que hace tanto tiempo que no salgo, que no voy a ningún sitio, pues la verdad es que estoy muy ilusionada, y ya os lo voy a enseñar todo, 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 todo lo que pueda, os lo voy a enseñar. Bueno, pues mirad qué más me echo. Os voy a enseñar... Digo, bueno, a la playa, con lo blanca que estoy. Yo quiero aprovechar, ya que voy, aprovechar el máximo de horas en la playa, por supuesto con protección 50, evitando quizá las horas más fuertes del sol, pero quiero aprovechar al máximo. Y entonces digo, ostras, si voy a la playa, necesitaría una sombrilla, y yo tenía una sombrilla pequeña, bastante pequeña, o sea, llevable, manejable, digo, pero en la funda... Espera, que ahora lo enseño, esto es la... ¿Ve? Mirad lo que he hecho. Mirad lo que he hecho. Esta funda la he hecho yo. También, ¿eh? Así rápido no me he entretenido mucho, aquí con el... para abrir y cerrar. Aquí dentro está la sombrilla que llevaba este plástico, pero estaba roto. Digo, pues así no la voy a llevar. Y además, en el viaje, ¿cómo voy a llevar esto? Pues nada, le hago una funda, le hago una funda con su cosa para ponértela aquí. Así. Y chicas, no me pesa absolutamente nada. Es facilísimo de hacer esta funda, ya veis, tomáis la medida de la... de la sombrilla o lo que sea, le ponéis un... un asa, bien... un poco anchita, y... es que esto no pesa así absolutamente nada, ¿vale? Y esto pues también me lo voy a llevar porque la sombrilla la voy a necesitar, porque no quiero estar tanto al sol, tan... pero sí quiero aprovechar mucho de estar en el agua, disfrutar el día, disfrutar el agua, sobre todo. Me apetece muchísimo bañarme, aunque no sé si en estas fechas que yo iré, bueno, aún no sé si el agua cómo estará, de fría, pero bueno, lo probaré. Bañarme, me voy a bañar seguro. Luego también estoy haciendo esta como... como... esta no está hecha aún, como una bolsita, pues oye, pues si te quieres llevar unos bocadillos, unas cosas a la playa, pues llevas tu bolsita también, o con el agua, para no mezclar unas cosas con otras, ¿vale? Con el agua, etcétera, etcétera, o algo que quieras llevarte para picar, algún libro, no sé, lo que quieras. Oye, estoy mirando que hay un pelo aquí. Ah, no, no. ¿No? ¿O sí? ¿O es un efecto mío que yo veo aquí? Bueno, da igual. Y bueno, y fijaros qué cosa que resulta que yo también hace mucho tiempo había comprado esta tela de... de licra. Esto es licra. Esto es la tela de los bañadores, ¿vale? Y la había comprado y me había hecho como un blusón. Y el otro día pensé... Tengo dos bañadores, ¿vale? Que me compré, que creo que ya os los he enseñado, que me van bastante bien, porque este año bikini, no sé, no lo sé, igual en algún momento me lo pongo, pero no, no, no estoy muy segura. Y pensé, ahora se lleva mucho las dos piezas, o sea, se lleva como un top y debajo la braguita del bikini, digamos. Que eso disimula mucho si tienes michelines o no te apetece, no sé. Y bueno, mirad lo que he hecho, chicas, que ayer me lo probé, me queda genial, mirad. Le corté las mangas, aquí aún le tengo que hacer un dobladillo, ¿eh? Pero bueno, para que veáis la idea, le corté las mangas. le corté aquí arriba. Me lo puse, hice un par de lazos, ¿vale? Y más o menos a la altura, pues, por de la cadera, un poquito más para arriba. Y tengo un bikini rosa, precisamente, que lo voy a combinar, esto, este top, queda bastante escotado, ¿eh? El top con la braguita. Pero aquí había un problema. Había el problema de que, claro, esto no te recoge nada al pecho, ¿vale? Y las que tenemos bastante pecho, pues no es plan. Pero, pensé, ostras, tengo un sujetador de color rosa. Me pongo el sujetador debajo y esto encima, tú, ya está, solucionado, no hay ningún problema. Y mirad que mono, chicas, mirad que bañador me he improvisado con esta licra que tenía yo de hace también mil años, con la braguita del bikini, aparte de los otros dos bañadores que tengo, o luego para cambiarte, o lo que sea, pues, chicas. Y luego tenía esta otra licra amarilla, amarilla, que creo que voy a hacer lo mismo, no sé, esta no me la he probado aún ni nada, pero creo que voy a hacer lo mismo, lo mismo, y con una braguita del bikini debajo, y mirad como me sobró tela de, de esta, de esta, pues, esto, mirar, pues, para la, para la cabeza, o lo que sea, para recogerte el pelo, la playa, o lo que sea. Bueno, pues, estas son las cosas, chicas, que he hecho, jajaja, mirar, chicas, estoy ilusionada en salir, porque es que hace tantos años ahora que no me voy a ningún sitio, no me voy a, a ningún hotel, ni nada, es que nada, nada de nada, de nada, y espero ahora poder empezar a ir saliendo más, ya os lo contaré, ya os lo iré explicando, para que lo veáis, y que, bueno, no sé, chicas, empezar un poco a, no sé, a cambiar un poco de, de aires, ¿no? un poco de aires, de, siempre lo mismo, siempre lo mismo, ya sabéis que estuve con mi madre, mucho tiempo, que no podía salir, que estaba, día y noche pendiente de ella, cuidándola, y todo, y, y la verdad es que ahora necesito, pues, necesito, retomar la vida, digamos, ¿no? es que no sé cómo explicaroslo, sí, necesito retomar lo que es la vida, porque te quedas, después de un trago así, que no se me olvida, chicas, si cada día lo tengo en la cabeza, lo tengo, no os penséis, aunque me veáis, muy bien, o sea, bien, y yo intento estar bien, porque no, no queda otra, ¿vale? pero es una cosa que la tengo aquí, la tengo aquí metida, y que no se me va, ¿vale? no se me va, y, y bueno, y por eso yo creo que, pues, estas cosas de salir, etcétera, etcétera, pues yo creo que me van a venir muy bien también, aunque yo creo que esto, me va a durar muchísimo tiempo, pero bueno, por lo menos, distraerse, ver mundo, no mundo, ver naturaleza, que es lo que me apetece, vamos a un sitio, si que os digo, que es, un sitio, es una isla muy natural, es reserva de la biosfera, y me apetecen cosas así, ¿no? estar en la naturaleza, y, y bueno, y eso es lo que vamos a hacer, chicas y chicos, os mando, muchos besos, darle al like si os ha gustado, chicas, compartir mis vídeos en las redes sociales, las que no estéis suscritas, suscribiros, y darle a la campanita, para que cuando suba vídeo, os enteréis, y bueno, nada más, chicas, os mando, muchísimos besos, chicas, y hasta el próximo vídeo, chau, 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 chau.